... Silvina, te queríamos consultar acerca de esta conferencia que se va a ir adelante Monseñor Martínez en la ciudad de Reconquista. Así es, esta conferencia va a ser el día sábado 9 de abril de 8 de la mañana a 12 horas en el Centro Empleado de Comercio de Reconquista, San Martín 830. La misma está dirigida a todos los constructores de la sociedad. A todos los dirigentes sociales. Se han cursado invitaciones, a todos y a cada uno han sido nominadas estas invitaciones muy especialmente para todos aquellos que son candidatos en estas próximas elecciones. ¿Y el objetivo de la misma o la temática de la conferencia cuál será? Sí, el tema que hemos elegido en esta primer charla o encuentro que hemos querido tener desde la iglesia con los constructores de la sociedad, acercándonos a ellos de esta manera para acompañarlos, para todos los dirigentes sociales en realidad, ¿no? Especialmente en este momento electoral que estamos viviendo. Y el tema es ciudadanía, inclusión y vida. El tema, esta disertación está a cargo de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas, presidente de la Comisión Episcopal para Apostolado Laico y pastoral familiar. La idea es que entonces que los dirigentes se reúnan acá y puedan dialogar con Martínez también e ir justamente plantando las bases para esta construcción de la sociedad. Exactamente, exactamente. Como vos bien dijiste, el obispo va a disertar sobre este tema y después cada uno podrá preguntar, se va a hacer, la modalidad va a ser la disertación y luego a través de preguntas anónimas. Porque si no, como creemos que va a venir mucha gente, no va a ser fácil hacer una charla de ida y vuelta. ¿Habrá otros encuentros como este? Es lo que tenemos pensado, hacer tres como mínimo en el año, con esta misma metodología. ¿Tienen fijados los demás expositores? Aún no, tenemos pensado, pero no lo queremos decir porque queremos la confirmación para dar realmente lo real. Pero siempre en esta línea de trabajo, reunirse con dirigentes sociales. Así es, con dirigentes y sociales constructores de la sociedad. ¡Gracias!